¿Cómo funciona el sistema de entregas y evaluación? Al tratarse de un aula virtual, todas las entregas y ejercicios deberán realizarse a través de la plataforma. Veamos ahora cómo funciona el sistema de entregas y evaluación. Como hemos explicado, cada contenido de cada módulo puede contener cuestionarios de evaluación. Una vez trabajados los contenidos del módulo, será el momento de realizarlos. Para empezar el cuestionario, haz clic en Iniciar el cuestionario. Una vez contestadas las preguntas, verás que tienes la opción de revisarlas de nuevo haciendo clic en Volver al intento. O si estás seguro o segura, puedes enviar las respuestas haciendo clic en Enviar todo y terminar. Hecho esto, verás el resultado de forma inmediata de tu cuestionario. Desde la relación de respuestas corregidas, podrás volver al menú principal haciendo clic en el botón de la parte inferior de la página. Igualmente, te recomendamos volver al curso a través de la cinta superior del menú. Para entregar las actividades virtuales de aprendizaje, deberás entrar dentro de la explicación de la actividad y, en la parte inferior, hacer clic en el botón Agregar entrega. Se abrirá una página donde deberás volcar la actividad y, cuando acabes, clicar en Guardar cambios. De esta manera, ya habrás entregado la actividad. Si lo deseas o el tutor o tutora lo solicita, una vez entregada la podrás revisar hasta el día de finalización de la entrega, entrando en la actividad y haciendo clic en el botón Editar mi entrega, que encontrarás debajo de la actividad realizada. Para participar, una vez dentro del foro, deberás hacer clic en el botón Añadir un nuevo tema de discusión, si quieres abrir una nueva línea de debate. Si quieres contestar a alguno de tus compañeros, deberás hacer clic en la columna de Réplicas y después en Responder. Recomendamos priorizar las intervenciones en forma de respuesta antes que crear una nueva línea de debate. Y recuerda, siempre tendrás hasta 30 minutos para modificar cualquier mensaje que envíes al foro. Para que no se te pase ninguna entrega, puedes consultar el calendario que tienes en la parte superior del menú derecho, donde se marcan todas las fechas relativas al curso. Y por último, si quieres consultar tus evaluaciones, podrás hacerlo a través del menú lateral izquierdo. Ahora ya solo te falta empezar el curso para poder aprovechar todos estos recursos.